Las variables de entorno son variables, vendría a ser como un lenguaje de programación donde tú defines un nombre y un valor, las shells, ya también ayer lo comentamos un poco, lo podemos interpretar como si fuese un lenguaje de programación. Tiene también muchas cosas heredadas de los lenguajes de programación. Entonces podemos hacer uso de variables. Estas variables establecen cierta información y los programas que se ejecutan bajo esa shell pueden coger información de estas variables. ¿Qué tipos hay? Tenemos las variables globales y las variables locales. Las globales van a ser visibles desde la propia shell y desde todos los procesos que lanza esa shell y las variables locales solo están disponibles en la shell que lo ha creado. ¿Para listar las variables de entorno que tenemos? Tenemos varios comandos set, printenv, env, export o unset. Además, con export podemos convertir una variable de local a global. Entonces nosotros podemos definir una variable y queremos que en el momento que queramos nosotros poder pasársela a otro programa que vamos a lanzar, la tenemos que exportar. Con unset eliminaríamos esa variable. ¿Cómo vamos a definir una variable? Podemos hacer variable igual valor y luego exportarla. En este caso sería una variable global o podríamos hacerlo todo en el mismo comando, export variable igual valor. Con eso también la declararíamos directamente como si fuese una variable global. Por convención, las variables locales se definen en minúscula el nombre y las variables globales en mayúscula. Perdón, al revés. Las locales se usan palabras en mayúscula. Cambiar el valor de la shell hija no implica que se cambie el valor de la shell padre. Esto quiere decir, yo tengo una variable global, abro una shell hija, puedo cambiar el valor de esa variable, pero el valor en la shell padre no va a cambiar. Vamos a ver un ejemplo y que os quedará, espero que más claro. Aquí hago echo de una variable, me devuelve nada, no existe. Defino mi variable local, hago echo mi variable y me devuelve local. Ejecuto bash, ¿qué hago? Abro otra shell, una shell hija a mi shell y ejecuto echo mi var y me devuelve vacía, porque es una variable local, no la he exportado, entonces no se transmite a los procesos que lanzo yo desde mi shell. Entonces está vacía. En cambio, una global, voy a definir una variable, mi variable igual a global, verifico el contenido global, la exporto y lanzo otro proceso. En este caso lanzo una shell y verifico el contenido de mi variable y efectivamente es global. Si yo en este momento modificase esa variable, el contenido, en la shell padre no cambiaría. Solo cambiaría y tendría efecto en la shell hija. Si queréis, hacemos rápidamente este ejemplo para que lo veamos en vivo. Lo que os quiero decir. Estoy como background, estoy como background, my var igual a global. Comillas dobles, mejor. Ecodollar my var y me dice que soy global. La exporto. Lo puedo verificar con env. Y veo que está definida. La variable my var igual a global. Ejecuto una shell hija. Y puedo ejecutar de nuevo el env. Y la he heredado. Yo le podría modificar aquí el valor, el contenido. Con my var igual a subshell, por ejemplo. Verifico y ha cambiado. Pero si ahora me salgo y ya vuelvo a la shell padre, aquí no me debería haber cambiado. Sigo manteniendo el variable del... Sigue manteniendo el contenido anterior. ¿Qué variables de entorno tenemos y cuáles nos son útiles? Pues tenemos muchísimas. PWD. Vimos que el comando PWD nos muestra el directorio actual. Pues también tenemos una variable de entorno que nos muestra el directorio actual. Pues eso también, si queremos trabajar en algún script, en algún programa, pues también la podemos utilizar. Bash version es la versión de bash que utilizamos. La variable random nos devuelve un número diferente cada vez que la consultamos. Por ejemplo, echo $random nos va a devolver un número diferente cada vez. Seconds nos va a devolver los segundos desde que hemos abierto la shell. Hostname, el nombre del sistema. OSType, el sistema operativo que estamos corriendo. MatchType, la arquitectura. HIST file size, HIST cmd, HIST file. Todos estos que empiezan por HIST nos permiten modificar el comportamiento del HISTORY. El HISTORY es el listado de comandos que hemos lanzado hasta ahora. Por ejemplo, si ya ejecuto HISTORY, me va a sacar todos los comandos que he lanzado desde que creé la máquina. Entonces, con HIST file size puedo modificar este comando. Podemos guardar, por defecto son 500 líneas. Podemos ampliar ese listado, el HIST file size, con 1000, 2000, lo que queramos. HIST MD es el, nos devolvería el número en el HISTORY, el número este que identifica al comando que estoy ejecutando. HIST file nos dirá donde se guarda ese fichero. En este fichero, en concreto en el .paskHISTORY. Aquí tenemos todos los comandos que he ido lanzando.